Que no seas para mí, que me vas a olvidar, está bien, me lo aguanto Que no puedas soñar con tu amor, con tu luz, sé muy bien que me toca Voy a marcarme así, sin decirte un adiós, sin decirte hasta cuándo Puedo verte otra vez, a explicarte por qué preferí la derrota Que imposible seguir esta angustia por ti, es ahogarme los años Tengo que destruir el reino que inventé para amarte mi diosa Un camino se cierra y mis manos se cansan de haber de buscar la salida Lo mejor pasa siempre si amamos con toda la fuerza al Omnipotente Y aunque duela es mejor pa' los dos, ya te digo un adiós que por fin me despidas Tu destino conmigo no sirve, busque algo más puro, que sea transparente Te amaré hasta que mueran los cielos más allá del cielo Y vendré a visitarme mi espíritu a darte un besito Y yo te quiero con mi vida y yo no puedo transportarte hasta mi cielo Yo te quiero con mi vida y yo no puedo transportarte hasta mi cielo A vivir un amor bonito Yo te quiero con mi vida y yo no puedo transportarte hasta mi cielo A vivir un amor bonito